En esta semana podría darse un fichaje más en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Se trata del eslíder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, quien podría estar en un evento del tabasqueño en Michoacán. Sin embargo, muchos ven arriesgado que en estos momentos se vea al eslíder de las autodefensas con López Obrador por los señalamientos en contra de Nestora Salgado, es líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero.